Economía hacia la acreditación de alta calidad Nuestro programa inició el segundo semestre de 2006 y se creó bajo la resolución 4827 aprobada por el Ministerio de Educación Nacional. A partir del año 2012 se establecieron tres áreas de profundización denominadas concentraciones. Estas son políticas públicas, estudios sociales y finanzas. Actualmente somos 43 estudiantes y ya contamos con 91 egresados. ¿Qué es la acreditación de alta calidad? Bueno, es un reconocimiento por parte del Estado colombiano a la alta calidad de la universidad y el programa, basándose en un proceso previo de autoevaluación que se realiza voluntariamente, teniendo como finalidad la acreditación otorgada por el Ministerio de Educación Nacional con el apoyo del Consejo Nacional de Acreditación, CNA. ¿Pero por qué es tan importante? Recordemos que un programa académico acreditado es un programa reconocido en el país por su alta calidad y por su compromiso con el mejoramiento continuo, lo que se convierte en una garantía del compromiso adquirido para brindar una formación de excelencia tanto para los estudiantes como para la sociedad en general. ¿Pero quiénes se ven beneficiados con esta acreditación? Los principales beneficiados son los estudiantes, pues reciben como consecuencia de los procesos de mejoramiento continuo una educación de excelencia reconocida por el medio laboral. Y por otro lado, la sociedad también es beneficiada, ya que puede confiar en la pertinencia y capacidad de los profesionales universitarios para enfrentar los retos actuales. En este proceso contamos con ocho etapas. La primera etapa es el inicio de autoevaluación del programa de economía con fines de acreditación de alta calidad, que fue el primero de agosto de 2019. La segunda etapa es la conformación del comité de acreditación del programa. En este comité están los representantes de la comunidad del programa académico. Estos son los estudiantes, egresados, profesores hora-cátedra, profesores tiempo completo, colaboradores y directivos. La tercera es la revisión y ajuste del modelo de autoevaluación y construcción de indicadores. El comité de acreditación asignó un valor porcentual a los factores y las características del modelo de autoevaluación definidos por el CNA. Y aquí nos detenemos un poco para entender qué factores son y cuál fue el consenso. El primer factor fue la misión, el proyecto institucional y el proyecto del programa. Su consenso fue del 5%. El segundo factor fueron los estudiantes, cuyo consenso fue del 15%. El tercero, profesores, con el 15%. El cuarto, procesos académicos, con el 15%. El quinto, visibilidad nacional e internacional, con el 10%. Investigación, innovación y creación artística y cultural, con el 12%. Bienestar institucional, con el 8%. Organización, administración y gestión, con el 5%. Impacto de los egresados en el medio, con el 10%. Y recursos físicos y financieros, con el 5%. Para un total del 100%. La cuarta etapa es la etapa de la recolección de información. Por medio de la aplicación de encuestas, grupos focales y la recopilación de documentos institucionales, se recolectó la información necesaria para la evaluación de los indicadores cualitativos y cuantitativos para calificar la calidad de nuestro programa académico. La quinta etapa es sobre calificación, análisis y validación de resultados. Es decir, que se realizó el análisis de la información recolectada y procesada, la cual se presenta en el informe final de autoevaluación y se formularon los juicios sobre el cumplimiento de las características de calidad. Respecto a esta etapa, nuestra calificación global fue de 9. Es decir, las fortalezas del programa y de la institución nos permiten lograr una calificación promedio de 9 de 10 puntos posibles, lo que permite evidenciar que se cumple plenamente con las condiciones de calidad evaluadas para el proceso de acreditación. La sexta etapa son las fortalezas, propuestas de mejoramiento y de innovación. A partir de los resultados obtenidos, se procedió a la identificación de fortalezas y a la formulación de propuestas de mejoramiento y innovación para el programa. La séptima etapa se refiere a la erradicación del proceso. En junio de 2020, se realizó la compilación del informe final de autoevaluación, la preparación de sus anexos y el envío al CNA. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Pues la última etapa, que es la octava, es la visita de pares evaluadores designados por el CNA. Es decir, esperamos la visita de profesores de reconocida trayectoria académica designados por el CNA para validar el proceso de autoevaluación. Contamos con tu apoyo y te invitamos a leer nuestro folleto del proceso de acreditación del programa, donde encontrarás detalladamente todo lo que hemos realizado desde que iniciamos en agosto de 2019 hasta junio de 2020. Para más información, puedes contactarte con Magali Faride Herrera Giraldo, directora de los programas de economía, al correo mferrera.iceci.edu.co o con Juan Camilo Cardona Suárez, asistente académico de los programas de economía, al correo jccardona.iceci.edu.co También te invitamos a seguir las redes sociales del programa. En Facebook estamos como Programas Economía Universidad y Ceci y en Instagram como arroba economías guión bajo y ceci.